En México siempre hemos defendido nuestra soberanía energética, como cuando en 1938, las y los mexicanos, junto a Lázaro Cárdenas, protegimos los recursos de nuestro país en la expropiación petrolera. Ahora nos toca acompañar a ya sabes quién, en la defensa de la energía eléctrica nacional y nuestros recursos como el litio. Con la reforma eléctrica de la 4T, garantizaremos que sus beneficios se queden en México y que la cuarta transformación continúe. Morena, la esperanza de México.